Hola muy buenas a todos chavales soy Domeney de Noviaux Videojuegos y hoy os traigo un vídeo de cómo ganar Robux Ganar Robux siendo miembro del Builders Club Nos dirigimos aquí, clicamos Buy Robux Y donde pone Join Builders Club seleccionamos Si pagamos una cantidad mensual o anual de dinero podemos ser miembros de diferentes categorías del Builders Club Y además de obtener una serie de ventajas Podemos ganar Robux de manera diaria desde los 15 Robux de la versión Classic a los 60 de la Outrageous Desarrollando un juego en Roblox Nos dirigiremos a Develop y Start Creative Con él podrás monetizar los juegos, mejoras de tu personaje, acceso, VIP a sitios, etc. O vender ítems y objetos personalizados a través del catálogo de Roblox Para desarrollar un juego necesitas ser miembro de Outrageous del Builders Club Pero merece la pena la inversión si vais en serio Ya que hay creadores de juegos que ganan cientos de miles de dólares con estos juegos Comprar Robux con dinero real Para ello vamos aquí arriba, clic aquí, Buy Robux Y aquí tendremos las cantidades que querramos comprar por el dinero real También se podrán ganar Robux en el catálogo Nos dirigiremos al catálogo Siendo miembro Classic del Builders Club Podrás diseñar tus propios ítems y después venderlos en el catálogo También se pueden ganar Robux revendiendo ítems Es decir, si has comprado algún ítem hace tiempo Sobre todo los Limited U Artículos que solo salieron en un número limitado 100, 500, etc. Estos los puedes normalmente vender con el tiempo Por una cantidad mucho mayor de Robux Del que se pagó inicialmente Pero cuidado con la especulación Puede salirte mal Ya que hay algunos artículos que en vez de subir de precio bajan Y habrás perdido Robux Si os ha gustado el vídeo Dejen un buen me gusta Compartan y suscríbanse Por cierto Hago todos los días directos con suscriptores Tanto de Fortnite Como de Roblox Muchas gracias Y hasta la próxima